Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Tú que eres fogata y él tan frío Cuarteto.com Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y robaré su flor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabía Cuarteto.com Si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada la mujer que ama porque sigue siendo mía No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabía Si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada la mujer que ama porque sigue siendo mía Mía, mía Eso Tienes años de carrera como solista Ale, ¿cómo estás? Hola Nati ¿Cómo estás? El gusto saludarte y saludar a toda la gente que va a estar viendo la nota A través de Cuarteto, por supuesto Mis felicitaciones a Cuarteto por los 10 años Aprovechamos porque ustedes también están de festejo Así que buenísimo y muy contentos Muy contentos por un nuevo disco Por un nuevo logro, una nueva placa Que ya está a la venta en estos días Y que ya está en todo el país Y que nos hace nuevamente felices Contentos de estar con Diego aquí hoy Presentándoles nuestro trabajo Y disfrutándolo mucho Disfrutándolo mucho en vivo ya Desde hace unos días Que estamos tocando ya las canciones nuevas Así que muy contentos Bueno, así como han visto en el comienzo En el comienzo de la nota Bueno, van a estar tocando algunos temitas más A modo de acústico Para que la gente siga disfrutando Y delightándose con este nuevo disco ¿Qué tal le tuvo la particularidad? Que salió primero por internet Ahí por iTunes Sí, la compañía Leader Music Donde estamos Lanzó el disco en iTunes Como bien decís Ya está a la venta en digital Salió a la venta el físico unos días después Llegó a Córdoba hace pocas horas Y bueno, ya lo tenemos nosotros Ya lo estamos disfrutando Y con muchísimas ganas De que todo el mundo lo escuche Que lo disfrute Y que el disco sea conocido Sea conocer Arrancó bien como el disco anterior Eso te iba a decir por qué Pleno fue un éxito impresionante Había que superarlo ¿No? Era un gran desafío Es un desafío siempre Hacer un disco detrás de otro Cuando Digamos Sobre todas las cosas Cuando tenés un éxito Como tuvimos con Pleno Un disco Realmente como el título Muy pleno para nosotros En el repertorio En la elección de los temas En el gusto de la gente En el gran éxito Que fue Los Infieles A partir de ahí Con cinco o seis canciones más Que anduvieron muy bien Que siguen andando muy bien Después de eso Todo el extra ¿No? Hasta el saludo Las felicitaciones Del propio Franco Simone Por la versión de Río Grande La nominación Para mejor álbum del año De Cuarteto Para los premios Gardel El disco de oro Bueno Que más decir Del posicionamiento Que nos dio el disco A nivel general Nos hizo Muy felices Este ha sido un disco Difícil Difícil de hacer Difícil de Como decís De superar Y nos lanzamos Porque bueno Había que largar un nuevo disco Y había que Que superar eso Es complicado Y Hoy no estamos en condiciones De decir si lo superamos O no lo superamos Pero si te puedo decir Que hemos hecho un disco Este Con el alma Y con el alma Dice mucho El alma Que le ponen los chicos Al grabar El alma Que le pone Diego Cuando arregla El alma Que yo le pongo siempre Cuando agarro el micrófono Y tengo que cantar Es difícil Hacer Once Doce canciones Este Que gusten todas Tener un éxito Es difícil Imaginate De que peguen Todas Pero bueno Este Arrancó bien el disco Igual que el anterior Con tres temas de adelanto Lo hicimos por cábala En este caso Dijimos Mira Le digo Diego Funcionó bárbaro El disco anterior Repitamos La previa Digamos O sea Lancemos tres temas Y otra vez Bárbaro los tres Otra vez Funcionaron los tres Otra vez Lo vieron muy bien Otra vez En el cuarteto Se erige Como el tema principal Como fue El mismo tema Los infieles Y como fue En el disco anterior También Con su vida Que también hicimos lo mismo Y que su vida Fue el tema principal Del tema Del disco Pero ya como que Uno va más relajado A grabar el resto del disco Porque Ya decís Bueno Los adelantos ya funcionaron Ya Encaminados El disco No es que decís No funcionó nada No gustó nada Che que hacemos Tenemos que salir A manotear algo Viste No se donde Y encima Este disco Tuvo Un plus Que lo que me comentabas recién A lo mejor me estoy adelantando Una pregunta tuya No hay problema Hay un par de participaciones Hay dos dúos Hay un dúo Que lo vamos a dejar Para después Pero El primer dúo Que conocimos Que es la participación De Daniela En el tema Tu cariño Versión lenta Y que después Yo me sorprendí También escuchar La versión de Cuarteto Claro Porque Ahí Decisión de la compañía Que nos Junta con Daniela En una reunión En Buenos Aires En donde nos conocemos Y en donde nos hacen Escuchar esta canción Y nos dicen Tenemos una canción Así así Que es hermosa Que ha sido Un gran éxito En No hace mucho tiempo En Colombia Y No es conocida Aquí en Argentina Queremos hacer un dúo Este Bueno Y creemos Que ustedes Son los Los intérpretes Adecuados Para el tema Así que bueno Propusieron Hacer esta canción Propusieron Realizarla En Buenos Aires O en Córdoba O en Córdoba Donde nos sintiéramos Cómodos Donde quisiéramos Laburar Estaban muy contentos Ellos con el trabajo Que había hecho Diego En pleno Entonces Era una opción Y finalmente Decidimos Hacerlo en Córdoba Con la dirección De Diego En la parte musical Con mis músicos Que son los que Suenan Dijimos Mejor todavía Para poder laburar Cómodos Y después En caso de Llevarlo al tema En vivo Que los mismos Chicos que tocaron Son los que Están en la banda Y Así que bueno Daniela se prendió Y dijo Dale bárbaro Yo me voy un par de días A Córdoba A laburar allá Con ustedes Y bueno Y así fue Y quiero Tan solo un pedacito De tu corazón Ser la melodía Que canta tu voz Todo lo que soy Todo lo que tengo Lo entrego Para que te quedes Siempre Que tengo El corazón Soñando Con quererte Mis ojos Que se mueren Por volver A ver A verte Y que me pegues Tu cariño Y en los bailes Que ya lo venís presentando Que estás viajando mucho Y con muy buena respuesta Por supuesto De la gente Contame ¿Cuál es el tema Que más está gustando? Que la gente más Te responde Bueno Te puedo decir Que hoy Eres mía Sin lugar a dudas Es el tema Este ¿Por qué te puedo decir eso? Que de los adelantos Que funcionaron Y funcionan los tres muy bien Bailando Gustan muchísimo Lo baila Lo canta todo el mundo A lo mismo No me digas que no No me digas que no Pero sin lugar a dudas Se despegó Eres mía Como sucedió Como decíamos recién Que pasó con los infieles Con el respecto Del resto del disco No lo hemos tocado O sea Tienen nada más Que un baile Así que bueno Estamos con una gran expectativa De ver qué pasa Con el resto del material ¿No? El tema este De que funcione Eres mía Los infieles No sé si El público será muy infiel Ahí viste Que las letras de canciones No sé por qué serán Pero bueno Andan bien Andan bien Es un estilo Que gustó mucho Viste como Yo decía el otro día En una nota En una radio En San Juan Donde presentamos Por primera vez Todo el repertorio Del disco De que Sucede a veces Cuando uno encuentra Como una beta Y es como que Esa beta Te va abriendo caminos Y te va abriendo posibilidades Y me pasó Como en alguna nota Te lo conté Cuando me hablabas Y me preguntabas Quién era Ramón Orlando Baloy ¿Te acordás? Y hablábamos De esa etapa de Trula En donde le grabé Todo Creo que le grabé Me faltó la discografía Sí Obvio Con mucho Con mucho cariño ¿Le gustaron a él Las versiones? ¿Te gustaron? Sobre todo Bueno Y después Haber tenido la suerte De conocerlo Y de De estar con el tipo En su casa De grabar con él De haber hecho Esa amistad Mira Fue para mí Fantástico Así que bueno Quién te dice Que ahora me ves Abrazado con Romeo Santos Próximamente Marzo viene Una de esas No te sorprendas Si canto Eres mía Con él Hay un dúo Mira Te estoy difundiendo Los temas Romeo Te estoy haciendo Conocer los temas No, no Es que Romeo Va a llegar a decir Che quiero saber Quién canta el tema Eres mía Pero no Vos sabes que en serio Hablando en serio Es como que Esa beta Que te abre posibilidades Y me funcionó Bárbaro Es como que Encontré un autor Que escribía cosas Que me hacían bien Que yo las podía transmitir Que yo las puedo sentir Y que a la vez Se nota En la respuesta De la gente De que Les hago llegar Ese sentimiento Y me está pasando Con Romeo Santos Desde que empecé A cantar canciones De él Autoralmente Digamos Hemos encontrado Un camino Que nos está dando Resultado Y obviamente Que bueno Aquí en Córdoba Que hacemos muchas canciones Exitosas De otras épocas De otros grupos Que nos gusta versionar mucho Y con mucho respeto siempre Porque acá En este grupo Si hay algo Que se labura Con respeto O sea Más allá de todo Te puede gustar No te puede gustar Si los arreglos Si la voz mía En fin Pero con mucho cariño Y mucho respeto siempre Ale Otra de las partes fundamentales Que tiene el disco Que es el título Con el alma En este caso ¿Por qué decidiste Que lo eligiera la gente? Le diste la posibilidad Y al público Porque veníamos Este Laburando el disco Y como siempre Cuando se acerca el momento Y hay que decidir Porque cerrar el arte Cerrar todo ¿Qué foto vamos a poner? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué sé yo? Ya estaba viendo Para hacer fotos Nuevas en estudio ¿Y qué título le pongo? Y ahí hablando En la previa Que uno va hablando Mientras viajamos Y vamos comentando Che, ¿y cómo se va a llamar el disco? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí con Diego hablábamos un día Después Hablé con Quien nos representa en Buenos Aires Y Como que había coincidencia ¿Viste? Decí Che, ¿y por qué no hacemos participar A la gente? Le tiremos una onda A ver qué dicen Y arranqué con eso Y bueno Fue una explosión De respuestas al toque De me gusta Y de respuestas Con todas las opciones Que te podés imaginar ¿No? He leído Un montón de títulos Me cansé de leer Muchos se repetían Claro Porque por ahí El que quería escribir Leía lo que había para arriba Y se copaba Con algún título Entonces se empezaban a sumar Decían A mí me gusta este Y ya estaba para arriba Y yo vi que se empezaban A repetir los títulos En definitiva Por ahí Terminamos eligiendo De los más pedidos Terminé eligiendo Cinco o seis En donde no había Muchas opciones inéditas Porque algunas Ya estaban repetidas Y en definitiva Había una coincidencia Con el alma De que todo el mundo opinaba Pónele con el alma O sea Mucha gente empezó a poner Pónganle con el alma Porque ustedes tocan con el alma Ale Vos cantás con el alma Desde siempre Y digo la verdad Que me gusta ese título Me gusta ese título Y finalmente Lo terminé eligiendo Porque digo Era uno de los que más se votó Digo Lo elige la gente En definitiva Y coincide Y coincide Me hace sentir bien Me siento cómodo Con el nombre Porque sé que lo laburamos así Acá laburamos así Y entonces Cuando vi la palabra El alma Y el título Me acordé Me acordé De las fotos Que había sacado Cuando estuve Hace poco tiempo En República Dominicana Y digo A mí Si hay un lugar Que me llena el alma Es el mar Estar en el mar Caminar en el mar Descalzo Para mí no tiene precio Es como decir El momento más Donde uno más llena El espíritu Donde me siento más Paz Paz Esa es la palabra Paz Y dije Para este título Del disco Qué buena onda Sería una foto Que tenga agua Porque Acordándome también Tratando de seguir una línea En el disco pasado Usamos mucha naturaleza Me saqué la foto En un bosque Entonces mucho verde Y ahora dijimos Este Cuando Cuando elegíamos Y digo Che y una foto En el mar Y me acuerdo De estas fotos Que ya estaban sacadas Que no las había usado No las conocía nadie Y me gustó Digo verano Ropa blanca Mar Con el alma Y como que Me cerró La idea La mandé a Buenos Aires Digo Che les gusta esto Estaban Felices Les encantó la idea Y Que va así ¿Y qué pasó Ale Con eso de que Por ahí en tu Facebook Hubo un par de comentarios Pero no sos vos El de la foto ¿Cómo fue eso? Que había Photoshop Yo me reí Me reí mucho Pero Al principio me reí Después me enojé Y bueno Y contesté Y bueno Al que no le guste Si se quiere bajar De la página No lo vamos a extrañar Se pueden ir Pero ¿Qué pasó? Que La verdad es que Me reí mucho Porque si es cierto Si hay algo Que te digo Que la foto no tiene ¿Me podés decir De cualquier foto De los discos pasados Que tiene Photoshop? Si tienen Tienen retoques Tienen iluminación Tienen estudio Mucho laburo Pero Todo arte de disco Como laburamos en serio Y a nivel profesional Se labura así O sea Por más que la gente Dije Pero ese Mirá No tenés Que esto Que aquello Pero se labura así O sea Y uno tiene que entender Que es así Esta foto Tiene cero Photoshop Yo te puedo mostrar La foto original Es la misma Lo único que había Que si se hizo con Photoshop Es que donde yo salgo En la foto del disco Así mirando para arriba Apoyado en un poste El poste ese que está Atrás mío Se lo pinto Porque estaba Medio despintado Y atrás mío La voy a publicar pronto Para que Para que saquen la duda Atrás mío hay una lancha Hay un barquito Y entonces Como vimos Para hacer el arte Dijimos Estaría bueno Si lo eliminamos Al barco Si pintamos el poste Para que salga más prolijo Pero no hacía falta Tocarme la cara Ni nada Aparte Un poco Es como dijiste vos También ahí A través de tu Facebook Cuando contestaste Que artista Que tiene tantos años De carrera como vos Va a inventar una foto Va a poner una foto De otra persona Es ilógico en realidad Yo me calenté un poco Pero después Respondí así Porque digo Yo estaría muy loco Que a esta altura de mi vida Pongo la foto de otro Con mi nombre Porque si yo de repente Pongo la foto de otro Y el disco Cambia de nombre Está bueno Que es eso Pero decir El disco Ale Severio Y la foto de otro chabón Digo no Hay que estar loco Para creer Que yo voy a hacer eso Y de que la compañía Encima me va a bailar Porque vos decís De última Yo ya me puse loco Y puse digo Bueno a ver Quien empieza a escribir ahora Y a decir Que yo no canto en los discos Porque Es como que falta eso Digo bueno Algunos van a decir No él no canta Él no es Acá lo demostramos que cantas Me estaba olvidando Que lo tenemos a Diego acá Lo vamos a hacer participar Un poquito Con algunos temas Vamos a demostrar Que sos vos el que canta Vamos a cantarles algo Para decirle a la gente Soy yo ¿Con qué vamos ahora? Dale Te parece poco que te quiero Te parece poco que te amo Te parece poco que te pienso Te parece poco que te extraño Y me parece poco que la luna La bajé para donar tu pelo Que gracias a Dios soy mi fortuna Eres tú sabes cuánto te quiero Y te parece poco Era yo Muy bien Sos vos Es comprobado que sos Te parece poco Es otro de los muy bonitos temas Que forma parte de este nuevo disco Que para mí Se va perfilando como uno de los Uno de los más lindos Yo creo que va a gustar mucho Tiene un estribillo muy pegadizo Muy ganchero Muy lindo También es una de las canciones Que encontramos ahora En la última etapa Buscando De un loco Que también escribe Que es un cantautor Y que está haciendo cosas Muy lindas en la bachata También Toby Love Se llama El muchachón Y la verdad Que nos gustó mucho la canción Y bueno En la versión que le hizo Diego Cuarteto Quedó hermosa Quedó muy comercial Quedó con unos arreglos Bien arriba Un entró bien Bien fiestero El tema gusta mucho Ya te digo Que lo hemos tocado Dos veces Y uno se da cuenta Que la gente lo baila Que se prenden Yo creo que apenas Se aprendan un poquitito La letra Bárbara Bueno y lo tenemos A Diego por supuesto Diego Río Muchas gracias Director musical Y que se ha animado También a cantar En este disco Con un tema propio Que se llama Ella y tú Que tal ahí El aporte del muchacho Bueno que empiece Opinando el autor del tema Vení vení En este disco Aparte del debut Es una alegría Que nos damos De volver a grabar Después de un par de discos En donde hemos grabado Muchas canciones De grandes autores De volver a grabar Temas nuestros En este disco Grabamos un tema De Diego Que es Este dúo Que hemos hecho Y una canción Mía Que es la balada Del disco La otra balada Digamos En donde no canto Con Daniel Que se llama Primera vez que hacemos el amor Y eso también Un tema propio Así que bueno Que hable el autor Dieguito Te tengo acá Te vamos a hacer hablar Siempre te vemos En el escenario Tocando súper compenetrado Pero te tocó ahora Además de escribir Cantar también este tema Que se llama Ella y tú Bueno antes que nada Agradecerle a Alejandro Siempre le digo Y se lo digo A todos mis compañeros Y amigos Que Este Es muy difícil De que una persona Que tiene Este Tanto poder En la voz Te dé la posibilidad De poder compartir Entendés Ese momentito Y bueno Alejandro me dio Esa posibilidad De yo poder mostrar Esa voz Chiquita A la par de él Este Y Con un tema mío Que es un tema Que tiene mucha Historia Hace muchos años Y que Este En la voz de Alejandro Quedaba genial Así que Bueno Agradecido Y agradecido Y muy feliz Porque En el baile La pasamos muy bien Lo cantamos un par de veces Y Y todos estamos así Como muy copados Buena onda Y eso es importante Digamos Que la gente perciba De que De que haya una energía positiva Digamos En el tema En el dúo Y Y en la banda Digamos Es todo como un Ese conjuntito Que se hace Y que se vuelve Este Placentero Hacerlo Se puede hacer un pedacito No se si Si lo han ensayado Si O otro Si no Los mate Si no Para seguir Mostrando a la gente Algún otro Pedacito Del disco Si quieres Cantamos todo el disco Que eso No hay problema ¿Dónde vamos? Al arriba Mucho 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 Cuartito.com Cuartito.com Desde mi alma Ella con su risa Adornaba montañas Ella me dejaba llorar Sin palabras Ella seducía Con solo mirarla Ella adoraba Que yo la abrazara Ella me enseñó Cómo amarla Cuartito.com Amarla Muy bien Perfecto Canta en vivo Canta en acústico Ya está Perfecto Lanzamos ya la carrera Del paralelo Se viene Se viene No es que No es que el loco El loco Tiene su arte Y su talento Y tiene muchas canciones Muy lindas Muchas canciones Muy lindas Pero bueno No en el palo Del cuarteto Que es el que Labura también Desde el punto De director Él para cantar Tiene otro palo Pero bueno Está bueno En realidad Lo que hace Y a mí me gusta Mucho Porque aparte Tantos años Que llevamos juntos Y tantas canciones Que hemos compuesto Juntos En este caso Es una autoría Totalmente De él el tema Pero apenas lo escuché Me gustó mucho Y le digo La verdad que me gusta Mucho la canción Me gustaría hacerla Y después Analizando la letra Es como que Daba la letra Para un dúo Viste que da La sensación Como que Está bárbaro Parece armada Como para dúo No creo que la haya armado Él para Pensando en En esa posibilidad Pero da Daba la letra Para dúo Así que genial Quedó La verdad que estoy Muy contento Quedó muy lindo Ale Además de que Vas a estar presentando El disco Allá en la noche Del viernes 26 En Margarita Hay otro detallito También importante Que es el festejo De los 7 años Nada más y nada menos Como solista Contame Todo lo que se ha dado Y todo lo que Se está dando Justamente Ha sido como lo soñabas Como lo imaginabas 7 años atrás Mira Este Arrancamos con tantas Energías Y con tanta buena onda Y a la vez Con tantas dudas Y los miedos propios De una nueva etapa De que va a pasar Y que nos va a suceder Y que si la gente Que va a decir Y si le va a gustar Y después de tanto Trabajo Y de tantos años En Trula Y tanto éxito Y tantas cosas buenas Arrancar una etapa nueva Era un desafío Era una etapa Que uno no sabía Con que se iba a encontrar Y hoy te puedo decir Que la verdad Que estoy feliz Fue un aprendizaje De vida Fue una etapa Soñada Que Hoy por hoy Es una realidad Ya es muy real Que tiene siete años Y que tiene nueve discos Que tiene Mucho laburo Mucho laburo Desde antes De arrancar Y sobre todas las cosas Mucha energía De la buena Como puse En algún momento Y tener siete años Ya en esta etapa Que puedo decir Mira Gracias A la gente Gracias Al que compra un disco Al que se baja un tema Al que me lo canta Al que me aplaude Al que va al baile Y paga una entrada Al que nos apoya Con mensajes Con buena onda Este Todo el tiempo Estamos acá Por la gente Gracias a la gente La gente que nos apoyó Es la que eligió Que Que siguen insistiendo Y siguen apoyando Y siguen dándole para adelante Uno Ya ha hecho de esto Un estilo de vida Ya Mi vida es esto O sea Mi vida pasa por acá Y bueno Estamos Muy contentos A nivel grupal En este momento Un momento muy lindo Con un grupo bárbaro Un grupo de gente linda De gente talentosa De gente joven Con ganas Este Eso Eso retroalimenta todo ¿Entendés? Como que Hace que Que fluyan las cosas Que lleguen las canciones Que lleguen así Con buena onda Tratamos Siempre Vuelvo a repetir Esa palabrita Que por allí Uno la toma con pinzas Porque hay gente Que la puede malinterpretar ¿No? El tema de la humildad ¿No? Pero es una Cuestión elemental De ir y pararse Delante de la gente Con cariño Con respeto Y hacer lo mejor Que podemos Lo mejor que nos sale Lo mejor que podemos dar Este Para que el tipo Que pagó esa noche Que vino a vernos Se lleve una sonrisa Se dé un momento de alegría ¿No? Ale ¿Qué es lo que más te costó? O lo que te costó Más de lo que te imaginabas Dentro de lo que es El manejo de tu carrera En estos siete años Ah La parte empresarial Digamos Porque yo soy Soy artista de alma Músico Cantante Yo no nací Para Para ser administrador Administrativo Sé la parte Viste Que uno tiene que estar A veces en todas No estoy Yo no nací para eso Este Muchas veces He necesitado ayuda La pido Este Confío en gente Que me da una mano A veces me ha ido bien Otras veces no me ha ido tan bien No hemos tenido mucha su fortuna En eso No tenemos el gran representante No lo hemos tenido Hasta aquí No sé si lo encontraré De aquí en adelante En mi camino Ahí está Este Para vos Sí El representante De Ricky Martin O de Romeo ¿Podemos sacar a Romeo? No venga Debe tener un representante Yo no lo conozco Pero debe tener Le voy a mandar un demo Un demo Tengo 35 Dijos para mandar Le voy a hacer un demo No la verdad Es que Esa fortuna No la tuve He tenido la suerte De cantar en los dos Grupos más importantes De Córdoba Para mí Porque han sido a escuela Este Los que dieron Marcaron rumbo Chévere Y Trula River Boca Talleres Belgrano Y ya con eso Que te puedo decir Todo Está todo dicho Tenen la fortuna De ser vocalista De dos bandas Así Y hoy Este Tener mi Mi propio grupo Este Siete años Laburando Y Y dándole para adelante Es un placer Una felicidad Este Enorme 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 Así que Cada día No dejo De agradecerle a Dios Soy muy creyente En eso Agradezco a Dios Todos los días Por cantar Por la felicidad Que me va a hacer esto Por dejarme Creer siempre Cuando alguna vez Se me metió en la cabeza De que tenía que dejar Y decir Bueno ya está Renunciemos aquí Cortemos todo Por haberme Puesto esa semillita O esa luz De vuelta en el alma Para decir No Seguimos Sigamos Vamos de nuevo Para adelante Este A pesar de las dificultades De los problemas Que siempre hay En todo La vida es un problema No Es un Es como un Un acertijo Que uno debe resolver ¿No? Todos los días Hay cosas por resolver La verdad es que Nada Agradecido A la vida Por esta posibilidad Y Y por seguir creyendo Y seguir metiéndole Para adelante Hoy Con el alma Es lo que tenemos Y lo vamos a Defender Este Por todo el país Desde ya Lo empezamos a presentar En San Juan Un beso enorme Para toda la gente De San Juan Que sigue Cuarteto.com Que es muchísima Y que Nos tienen hoy En un momento Fantástico Allá arriba En San Juan Gracias Gracias como gracias Le digo a La Rioja Como gracias Le digo a Catamarca Gracias A Santa Fe A Buenos Aires A La Pampa A toda la gente Del país Donde todavía No nos han podido ver Al norte La gente De Tucumán Salta Que manda mensajes La gente De Entre Ríos Muchísimas gracias Por los mensajes A la gente Del sur Que hemos tenido La suerte De hacer una girita Breve Les prometo Que el año que viene 2015 Si Dios quiere Vamos a hacer Otra gira Otra gira De nuevo Para ir al sur Argentino Y nada Y seguir para adelante Soñando Creyendo Creyendo que se puede Aplaudiendo A las bandas Y a los solistas Que hacen Buenas cosas Que abren caminos No dejo de felicitarlo Ahora Como ya lo dije Tantas veces ¿Por qué no darnos Aquí en Córdoba Margarita Es la cita La invitación Para toda la gente Y además También será el festejo De los 7 años De carrera Como solista Así que va a haber También unos temitas Del recuerdo Va a haber Todo el recuerdo Todos los éxitos Todo lo que quieren escuchar Artistas invitados Colegas Amigos Cantantes Todos invitados Va a haber Algunas sorpresas Va a haber torta Algún champú Para tomar Ahí estaremos Entonces Germán Bastard Nos despidamos Con un temita Que forma parte Del nuevo disco Como para cerrar Musicalizando la nota Tú me miras Y me llevas Otra dimensión Tus latidos Se aceleran A mi corazón Qué ironía Del destino No poder tocarte Abrazarte Y sentir La magia De tu olor Bailando Bailando Tu cuerpo Y el mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando Bailando Ese fuego Por dentro Me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física Y tu química También tu anatomía La cerveza Y el tequila Y tu boca Con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Tener contigo Una noche loca Con tremenda loca Con tremenda loca Bailando amor Es que se me va el dolor Es que se me va el dolor